Para mí es un honor volver a estar por aquí. Gracias Jesús por invitarme. Jesús me pide casi siempre que las presentaciones que haga en este foro sean de la vertiente directa, apasionada y entusiasta. Entonces voy a tratar de sacar esa vertiente de la vertiente. No sé si tengo otra, a lo mejor esta es la única que tengo, pero lo que sí me gustaría es trasladarles unas ideas que están basadas principalmente en la experiencia del desarrollo del proyecto de gestión del conocimiento, que es donde deberíamos empezar a pensar se encuadran estos temas de comunidades. Porque yo creo que hay un desajuste en muchas organizaciones cuando se habla de esto de la importancia del conocimiento. Y el primer desajuste está aquí. Porque en muchas ocasiones se habla del tema del conocimiento como un activo crítico, elemento fundamental, pero se confunde lo que es un recurso con lo que es un activo. Y entonces terminan por aparecer en los proyectos de gestión del conocimiento, no sé si te viene mal que me mueva, empiezan por aparecer situaciones en las cuales parece que lo importante es crear productos. Y eso son recursos. Pero estamos hablando de algo que va más allá. Es más trascendente. Tiene un carácter, digamos, más elevado en esa condición terrenal de gestión del conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos del conocimiento del tránsito del recurso al activo, quiere decir que la organización está convencida de que el conocimiento es un elemento fundamental sobre el cual se proyecta el futuro de la organización. Por lo tanto, hay muchas actuaciones y procesos que se deben poner encima de este activo para considerarlo como tal. Las organizaciones con sus activos realizan una serie de procesos que permiten cuidarlos, evolucionarlos, retenerlos, ponerlos en valor. Además, eso de activo viene muy bien porque también se puede decir que activarlo es moverlo. También hay que considerar que el enriquecimiento de este componente viene derivado de la interacción. Bueno, las comunidades van un poco de este tema. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos metemos en los temas de conocimiento y en el caso, por ejemplo, de las comunidades, pues primero hay que entender el paraguas sobre el cual se establecen las comunidades para poder darles, como decía Steve, como decían los anteriores ponentes, un objetivo. Porque dentro del conocimiento hay diferentes cuestiones que se pueden tratar. Conocimiento nuestro, conocimiento externo, conocimiento para innovar, conocimiento para consolidar prácticas y protocolos. Hay muchas cuestiones que se pueden atacar. Entonces, desde ese punto de vista aparece esto que llaman dirección estratégica del conocimiento, que no es más que darle un nombre a todo aquel frente de actuación que pone en marcha una organización cuando cree que el conocimiento es un activo crítico sobre el que proyectar el futuro de la organización. Y al hablar de dirección estratégica del conocimiento, aparece un concepto que se añade a esto del conocimiento, que son activos incangibles. Estamos hablando de una serie de activos no físicos que aportan valor a la organización y que en algunos casos hay que medir, porque las comunidades influyen sobre aspectos de valores, de actitudes, de compromiso, de creatividad, de emprendimiento. Y no solo sobre el número de visitas, accesos o consultas. Y no solo sobre el número de manuales y de protocolos. Influyen sobre muchos aspectos más que al final determinan el grado de competencias que desarrolla la organización. Porque ahí es a donde vamos. Conocimiento en acción genera competencias. Si el conocimiento se acumula, genera repositorios. Y eso es distinto. Entonces, si empezamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, es preciso, y yo lo veo en muchas organizaciones, este como unos pasos más atrás. Porque empezamos a considerar las comunidades como un instrumento, no como una estrategia. Y si lo consideramos como un instrumento, lo que nos interesa es la propia comunidad. No lo que provoca en nuestra organización. Sino lo que provoca en la propia comunidad. Por eso nos vamos al número de accesos, consultas, visitas. Hay que mirar más allá de ese escenario, podemos decir, propio. Hablamos de procesos dinamizadores de esos activos intangibles. Intangibles que uno cuando echa un vistazo a cualquier libro aparece, no sé si están un poco en este ámbito conceptual, capital humano, capital relacional, capital estructural. Aparecen un montón de intangibles que parece que en esto del conocimiento solo hay capital humano. Es decir, no hay una serie de elementos de conocimiento que están en el marco de las estructuras y que las comunidades tratan de promover porque son estructuras que generan una responsabilidad con ese conocimiento. Entonces, bueno, ir solo al apartado del humano, de las personas, pues queda un poco como sesgado el ejercicio de compromiso con el conocimiento. ¿Qué sería de nosotros en algunas comunidades? Es decir, no de los miembros que participan, sino de aquellos que nos ayudan desde fuera porque hay personas con las que contactamos que no son miembros de la comunidad pero son importantes en el juicio experto que nos aportan. Y eso pasa en muchas organizaciones. Yo hay veces que digo que las comunidades de la empresa tal o de la organización tal realmente no es que funcionen unas bien y otras mal. Es que unas están mejor conectadas que otras. Mejor conectadas. Porque es que incluso el valor añadido que aportan sus miembros es inferior al que aportan gente de fuera. Personas que no tienen que ver con esa organización pero que están conectadas con nosotros. Por temas sociales, personales, por temas institucionales, por temas de proximidad, por temas de haber pertenecido a la universidad tal o haber trabajado en no sé qué sitio. En esa informalidad y ese caos aparece muchas veces más valor que en lo que tratamos de inconsetar y generar un carácter, digamos, de estructura. Cuando hay procesos hay roles. Porque si no, es como eso de, ¿quién se encarga de esto? ¿Quién hace esto? Entonces habrá que determinar que la gestión del conocimiento, que es lo que está por encima de la comunidad de práctica o la comunidad, como queramos llamarlo el concepto, por encima de todo esto hay una labor que nos indica que hay que considerar una serie de prácticas que hay que encargar a alguien para que ponga sobre ella su empeño y su, digamos, su compromiso. En esos roles, pues habrá algunos que sean muy diferenciados a los que veníamos poniendo en marcha, ¿no? Porque estos elementos del capital intelectual, cuando uno quiere ver cómo está una organización, normalmente va a los presupuestos, si va a elementos contables financieros, no se va a estos temas, con lo cual es difícil encontrar hoy en día perfiles de personas que comprendan esto del conocimiento como activo. Como recurso, muchos. Banco de buenas prácticas, muchos. Biblioteca de no sé qué, muchísimos. O sea, hay muchos que entienden el conocimiento como un producto, como algo que está ya hecho. Entonces, el conocimiento es un flujo que permite generar dinámicas de valor sobre él, dinámicas, procesos. Es un continuo, digamos, evolucionar de nuestras competencias, de nuestros elementos que aportan valor. Y finalmente, hay unos activos, unos procesos, unos errores, y donde hay una gestión hay que medir. Donde hay una gestión hay que medir. Hay que tratar de sacar conclusiones. ¿Qué ha pasado? Yo lo he comentado con Jesús muchas veces. Que los proyectos de gestión del conocimiento, donde las organizaciones han pensado que vamos a trabajar en este tema que viene auspiciado por un concepto que es knowledge management, que parece que está en tendencia, trending topic, ¿vale? Está, vamos, pegando en todos los sitios. Vamos a generar un proyecto, pero yo le pondría, en mi opinión, eso que es, entre comillas, exploratorio. A ver qué pasa. Entonces, desde el inicio de esos proyectos, parece que ha sido más preocupante el dotar a ese tipo de proyectos de instrumentos que de objetivos. Así ha sido. Entonces, nos hemos llegado de ser point, de portales, nos hemos llenado de buenas prácticas, nos hemos llenado de comunidades, nos hemos llenado de un montón de instrumentos, que no de reflexiones. Las comunidades pueden tener usos múltiples, dependiendo de cuál sea el objetivo que queremos plantear. Mejorar la cultura, las actitudes, el ambiente, mejorar los protocolos, los procesos, el tema de la calidad total, eso que viene con la modernización y el FQM y todo eso que viene enfocado por ahí. Las comunidades pueden tener hasta un criterio de innovación, que decían también por aquí. Puede ser un laboratorio de ideas interesante, enfocándolo desde un planteamiento de creatividad, talento innovador, etc. Los impactos son múltiples. Y yo lo que les intento hacer ver es que no hay que volverse loco con los últimos pasos. Lo que hay que es bailar los primeros. Porque si no, terminamos pastabillados y con la pieza de baile como desubicada. No sabemos bien si es un tipo de música u otro, porque al final, a mí me pasa, yo bailo todo igual. Entonces, esto es algo que estoy viendo en los proyectos de gestión del conocimiento. Es un activo crítico que además tiene muchísimas perspectivas de entendimiento, de comprensión. Podemos decir, atanía a muchos. Yo recibo una llamada y me dicen, oye Carlos, me ha dicho mi organización que hay que crear un departamento de gestión del conocimiento. Y si muevo un pie, se queja el de calidad. Si muevo otro, se queja el de sistemas. Si muevo otro, se queja el de estrategia. Si muevo otro, el de formación. ¿El departamento a qué se tiene que dedicar? Realmente es una piedra angular. Lo que tendría que dedicarse es a dar coherencia a lo que hacen todos estos. Porque es que hay veces que se producen unos desajustes entre el posicionamiento estratégico y lo que el sistema se está planteando. O sea, nosotros queremos un posicionamiento estratégico fuerte en determinadas redes sociales, y lo del sistema dice, acapar, acapar, acapar. Que yo he visto universidades que quieren ser reconocidas internacionalmente, que tienen capados las salidas de ordenadores en la red de la universidad. La gente se tiene que conectar con su móvil y no puede conectarse con su computadora. Y quieren ser internacionales. Bueno, hay unas contradicciones. La gestión del conocimiento debería dar respuesta a esa integración. Yo lo que veo es que cuando monto una reunión que tiene que ver con gestión del conocimiento, que es a lo que estamos tratando de apuntar todos, las comunidades, como elemento dinamizador del conocimiento. Pues, en la mesa se suele sentar alguien de recursos humanos y de formación. Alguien de sistemas, de estrategia, tema de innovación y calidad. Más o menos eso es lo que se sientan en la mesa. Bien. Entonces, dentro de ese margen de activo crítico que tiene que ver un poco con todos estos temas, luego aparecen los nuevos roles. Le decía yo antes a Jesús, me siento un Erasmus pidiendo el diccionario en el examen. Porque hay una cantidad de conceptos que yo ya no empiezo a entender. Hay un montón de anglicismos que se utilizan. Ya este último del contenturrear torno, yo ya me pierdo. Yo lo que sé, es que en el conocimiento, un tema es lo que sabemos y otro es lo que se sabe. Por lo tanto, hay alguien que tiene que hacer de antena. Coger lo que hay fuera que nos interesa y tratar de asumirlo hacia el interior de la organización. No sé si esa persona se llama antena curaitor, no lo sé cómo se llama, pero se llama una persona que hace eso. Luego hay otra persona que lo que llega a la organización no es, ahí lo he dejado, o como suele suceder a veces en los ayuntamientos, estaba en el tablón. No es estaba en el tablón, hay un elemento de comunicación activa que hace que lo que llega a la organización se difunda. Y si ya es selectivamente, por perfiles, pues mira, ya si hay tags, palabras clave que tenemos cada uno asignadas, pues mira, mucho mejor para poder hacer una difusión oportuna. Hay un tema de retención, es decir, el conocimiento se pierde y a veces se pierde de manera, digamos, desaprovechada. Resulta que se marchan las personas que tienen un juicio experto crítico y nos da igual. Eh, pero tenemos un proyecto de gestión del conocimiento. El conocimiento se va por la puerta, pero nosotros tenemos un proyecto de gestión del conocimiento. Entonces, si no somos responsables con el conocimiento, entonces lo que decimos es distinto a lo que hacemos. Y eso de que es un activo, bueno, hasta cierto punto, porque si se marcha el conocimiento por la puerta, entonces no es tan activo o no consideramos que sea tan activo. En ese sentido, aparecen diferentes opciones, ¿no? De actuación, moderación, retención, antena, comunicación, que creo que hay que darles un planteamiento de, digamos, de responsabilidad. ¿Con etiqueta nueva o no? No lo sé. Eso ya según vean cuál es la cultura de la casa, ¿no? Y luego, nuevas métricas para los intangibles. Los intangibles necesitan una forma de medir. ¿Cómo mido yo cosas que no se pueden tocar ni se pueden ver? Bueno, se pueden sentir. El grado de compromiso organizativo, pues quizás lo podamos medir por determinadas actitudes que muestran las personas a participar en grupos, a dar ideas, a sugerencias, incluso a cómo cumplen o no el horario de trabajo. Entonces, hay determinadas fórmulas que nos permiten llegar con algunas métricas a esta realidad no visible o no tan tangible como nosotros estamos acostumbrados. Fíjese una cosa que es paradigmática. Resulta que cada vez más pensamos que esta sociedad, economía del conocimiento que se nos viene encima o que ya tenemos encima, está siendo gestionada con patrones totalmente distintos a los intangibles. Está siendo gestionada por lo económico, financiero, contable. Y entonces, resulta que un criterio crítico para muchos es repartir presupuesto. Cuando realmente hay determinadas reflexiones que habría que hacer antes para considerar cuáles son los ejes por los que una organización quiere proyectar su futuro. Pregunta clave. ¿Mi servicio crítico dentro de 10 años cómo se va a hacer? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar a los que trabajamos en esta materia, en esta comunidad? Preguntas críticas que hagan que nos tenga que hervir la sangre para sacar soluciones, aunque no sean a problemas reales, sino a posibles ejercicios de perspectiva o de anticipación. El conocimiento, cuando se pone en esa disposición, es conocimiento para la estrategia. El conocimiento, cuando se pone en análisis de datos, es para la gestión. Y es distinto gestionar que ser estratégico. Gestionar es ir mirándose los pies para dar bien pasos, pero la pared no la vemos. Ser estratégico es mirar hacia adelante. Y hay veces que tendemos a ser más gestores que directores. A ser más de recursos que de activos. Entonces, en este sentido, con esta idea... ¿Qué les digo yo a los de los departamentos cuando se sientan en la mesa y dicen vamos a hablar de gestión del conocimiento? Entonces alguien enseguida está diciendo, tecnologías, ya no más. Alguien lo dice. Entonces, ¿qué se les dice a cada uno de ellos? Primero, a los de recursos humanos y formación. Asumir el concepto capital intelectual. Porque ellos consideran que gestión del conocimiento son cursos. Directamente. Y ahí lo que hay que considerar en el recurso humano es tratar de crear competencias dinámicas. O sea, no son competencias en un momento dado con un programa, sino son entornos de aprendizaje. Lo que Jesús, no sé, en aquel año que hace mucho, 6-7 años, pues estuvimos considerando, o él me vino a comentar, que tenía en la cabeza. Nuevos esquemas formativos basados en nuevos entornos de aprendizaje. Y aquí tenemos que ver cómo asumir el concepto de capital intelectual lleva a los de recursos humanos a ver que hay una parte estructural que influye sobre el conocimiento. ¿Qué parte? Por ejemplo, estructuralmente es muy importante concebir el diseño de la organización. ¿Pueden haber diseños organizativos que sean contraproducentes para gestionar lo que saben las personas? ¿Pueden haber situaciones en las cuales no esté documentada la práctica y recurrir a ellas sea un caos? Porque lo único que haces es llamar por teléfono. ¿Tú sabes si? Espera. Ah, sí, me parece. Lo tengo en un email. No me acuerdo. O sea, hay una serie de gestiones documentales críticas que lo llevamos a un terreno totalmente anecdótico. O sea, una ineficiencia o un problema que se repite periódicamente es una ineficiencia que estamos permitiendo. Consentir. Pero eso pasa. Entonces, generar capital estructural es tener conocimiento que es independiente a los que estamos, decía Steve. Se marcha el moderador y ya... Bueno, si hemos tratado de que la pauta de trabajo del moderador esté lo más socializada posible y se conozca cómo se hace, pues seguramente las opciones de que alguien retome ese testigo puedan existir. Si no hay nada, desde luego... Bueno, a nosotros nos cuentan. Llegas a un puesto de trabajo y entonces el ordenador está formateado directamente. La historia no existe. ¿Cuántos tienen que volver a montar su puesto de trabajo una vez que lo reciben? Y tiene historia, pero no se ha mantenido o no ha interesado mantenerla. A los de sistemas, ¿qué les decimos? ¿Qué gana el que usa las herramientas? ¿Tenemos, tenemos, tenemos? No, 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 no. El que las usa, ¿qué gana? O sea, esto es el egoísmo puro. ¿Qué gana el que las usa? Y a veces no está claro. Porque no se sabe uno si gana la organización o gana el que las usa. Nosotros tendríamos que buscar, primero, que gane el que las usa y que por derivada gane la organización. Pero primero que gane el que las usa porque somos, pues esto, seres oportunistas. Nos interesa, vamos, lo consumimos y tratamos de sacar un retorno sobre él. En la estrategia, ¿cuál es el eje crítico a trabajar? ¿Cuál es nuestro problema en virtud de ese tema del conocimiento? ¿Nuestro problema es que no sabemos lo que se sabe en nuestra materia en el mundo? ¿El problema es que no sabemos lo que se sabe internamente? ¿No tenemos identificados a los expertos con materias? ¿El problema con el conocimiento es que el relevo generacional no está asegurado porque se nos va a marchar? Yo estoy con el Ayuntamiento de Leganés, como sabes, Jesús, y tienen un problema de relevo generacional. Y entonces hay que generar dinámicas para retener el conocimiento y ver cómo eso se puede quedar lo máximo posible en la organización. Hay otras organizaciones que el conocimiento, el problema que tienen, es que lo tienen que poner en valor para renovar su oferta. Yo me acuerdo algunas conversaciones con personas del INEM diciendo, oh, InfoJobs, oh, no sé qué. Van viendo que se quedan sin contenidos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el conocimiento nos sirva para dar esa vuelta a la prestación de nuestros servicios, a la propuesta de valor? Bueno, en innovación, nosotros, fijaros, el que se sienta en innovación o el que se sienta en el departamento de innovación, lo que generalmente va es a creatividad. Creativos. ¿Vale? El fenómeno creativo está muy bien, pero a mí me gusta más el fenómeno innovador, que es el que realmente se caracteriza porque tiene un mercado o tiene unos usuarios. O sea, la innovación es tal cuando ya tiene receptividad por parte de un colectivo. Concursos de ideas, a dónde llegan. Entonces, es que hasta puede ser contraproducente. Porque hay personas que dicen, ¿dónde está lo que yo dije? Muchísimas actividades que tienen que ver con este tema de la innovación, no se están poniendo en la propuesta de valor. Es decir, en la oferta, en el final del tubo, donde realmente estamos aportando el valor de nuestras actividades. Ya sea en juzgados, ya sea en prisiones, ya sea en centros educativos, donde sea. Y por último, calidad. Yo les digo, asumir el concepto de consolidación del conocimiento. Porque es que, normalmente calidad tiene el concepto de documentar el conocimiento, no de consolidar. Entonces, ¿cuál es el conocimiento más diferenciador de una organización? ¿El que está escrito o el que no? ¿Cuál es el conocimiento más diferenciador? Normalmente el que no está escrito. Hay un proceso que se llama socializar, que es de tácito a tácito, que es aquel que se produce cuando nosotros debatimos, intercambiamos, en un fenómeno, digamos, de proximidad, en un fenómeno de empatía, relación, asidua, etcétera, que podría darse perfectamente en sus comunidades, pero aquí los de calidad lo que tratan es de generar papeles. Punto. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que hay que darles una serie de primeras conceptos para que vean que consolidar el conocimiento, pues también tiene que ver con ese fenómeno de transferencia tácito a tácito. No tiene por qué ser tácito a documentado. Bien. El conocimiento puesto en la línea, me lo han puesto antes, digamos, a huevo, que es el tema del modelo de negocio. Hablamos. Y cuando hablamos, dice, el modelo de negocio, entre comillas, sector público, vale. El modelo del servicio, el modelo de trabajo, el modelo de actuación. Todos dicen, el modelo de actuación. Es como esa frase que todos decimos, sí, sí, pero nunca la hemos visto. Nunca la hemos visto pintado. Entonces, resulta que hay un autor en 2004 que se llama Osterwalder, que pinta un modelo y que dice, fíjense, en el medio hay un tema que es una propuesta de valor que tenemos que caracterizar y hay como una línea por detrás donde tenemos todo aquello en lo que asentamos la oferta de valor. Quiere decir, una estructura organizativa, un sistema de decisión, un sistema de gestión, unas actividades o procesos clave que son los que identifican a nuestra actividad, unos recursos clave de los cuales tiramos, oye, y unas alianzas y relaciones institucionales que sin ellas sería imposible. Por ejemplo, agencia tributaria, la relación con las entidades financieras, etc. Unas alianzas que serían imposibles. Y obviamente, una estructura de costes, pues que esto es gratis. ¿Vale? Aguas arriba, perdón, aguas adelante, podemos decir, tenemos lo que serían los clientes, los usuarios, las relaciones con ellos, los segmentos a los que nos dirigimos, porque seguramente hay segmentos predeterminados a los cuales estamos atendiendo, y los canales de comunicación. Todo eso va componiendo un poco el modelo de actuación, el modelo de negocio de una organización. Con un flujo de ingresos que pueden venir, bien sea de la administración directamente por presupuesto, o bien sea por pago, que ya sabemos que esto del pago se puede poner a la orden del día en breve. Y luego, unos temas de resultados, reporting. Donde cada una de estas líneas enchufan aquí para poder dar determinadas métricas. Bueno, las comunidades, los proyectos de gestión del conocimiento, ¿cómo podemos medirlos? ¿Cómo podemos saber dónde impactan? Pues, la gestión del conocimiento en nuestro proyecto de comunidad está mejorando el nivel de relaciones institucionales con algunas agentes de conocimiento potente en el mundo, sobre lo nuestro. El modelo de gestión del conocimiento está haciendo que usemos mejor nuestras competencias, nuestros recursos, nuestros expertos, nuestros documentos. El modelo de gestión del conocimiento está permitiendo mejorar los procesos, está permitiendo optimizar. El modelo de gestión del conocimiento está mejorando la manera en la que nos relacionamos, las estructuras organizativas, está mejorando los diseños organizativos. El modelo está mejorando todos los temas de gestión, tecnologías, etc. Está mejorando la usabilidad. El modelo de gestión del conocimiento afecta a los canales de comunicación, nos interaccionamos mejor con nuestros usuarios, estamos mejorando todo lo que son relaciones directas con nuestros clientes y usuarios en cuanto al servicio finalista, no en cuanto al canal de promoción, o estamos segmentando mejor, dicen hoy, customizando mejor. Entonces, claro, todo esto lo podemos medir. ¿Qué pasa? Que hay algunos que solo ven esto. Accesos, consultas, visitas, miembros. Solo esto. Se queda corto, ¿verdad? Y para hacer todo esto, pues, insistimos, algunos perfiles. ¿Quién se siente? Yo no digo quién tiene la etiqueta, sino quién se siente por las opciones, la responsabilidad y el potencial compromiso, las filas, que decía Steve, para ser una persona que fomente el aprovechamiento de lo que se sabe dentro y fuera de la organización. Una persona que se preocupe por reconocer dónde está lo que sabemos y reconocer dónde está lo que se sabe. Fuentes, instituciones, redes, agentes, proyectos internacionales, conferencias, eventos, sitios donde se habla de lo nuestro. Yo recuerdo haber tenido hace poco reuniones donde alguien que estaba tratando de sacar una innovación al mercado en sensores, yo le preguntaba, ¿y estos sensores aplicados a agricultura? ¿Estos...? Digamos, ¿hay algún instituto de investigación aprícola? Claro que debe haberlo, pero... ¿Cómo que debe haberlo? Estás tramitando para hacer patente internacional. Cuando lleves tres meses te darás cuenta de que ahí no se puede, la ignorancia no se potra. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que esto de aprovechar lo que se sabe y lo que sabemos, pues se trata de diferente manera. La mayoría de los proyectos de gestión del conocimiento son muy hacia adentro. Saber lo que sabemos, pero saber lo que se sabe... El paso siguiente de la gestión del conocimiento para muchas organizaciones, ya sean instrumentalizadas en comunidades o instrumentalizadas en otras herramientas, es conectarse. Pero fuera, no aquí. Conectarse con el mundo. Segundo, gestión de la innovación. ¿Y por qué pongo gestión de la innovación? Porque otro perfil básico no va a ser los innovadores y creativos, sino los gestores de la innovación. Los gestores de la innovación son los que cogen la innovación... O sea, a lo mejor no son ni innovadores, sino que toman la innovación y la ponen en un proceso de productividad, de rentabilidad, de sacar retorno de ellas. En este país, por ejemplo, se dan muchos dineros para la I más D, o se daban. Pero la gestión de la misma, lo haces un proyecto y con dar las facturas, te vale. No miraban si estaba hecho el cachavo. Entonces, una cosa es innovar y otra cosa es gestionar la innovación. Yo creo que aquí tenemos un hándicap importante. ¿Cómo hacemos para que lo que las comunidades idean, lo pongamos en un plano de valor añadido? Activación del conocimiento. Aquí yo creo que estamos dando la clave. Yo creo que se puede diferenciar este proyecto de lo que hay por ahí en España, y sobre todo de la Administración Pública, por esto. Por activación. Por dedicar una capa a que se muevan las cosas. A que haya un incentivo de transferir, de aportar, de comunicar, participar. Yo creo que esto es un rol importante. Llámese moderador, el moderador, community, no lo sé. Es esto. Y por último, el aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, ahí sí que veo yo que hay una necesidad, no por tener tecnología, sino el aprovechamiento de las tecnologías. Hace poco tenía yo una conversación con unos alumnos que me decían el uso del Twitter. Que, ¿para qué servía Twitter? Entonces, una respuesta muy buena en económicas, de donde es mi facultad, es decir, depende. Depende. ¿Twitter lo puedes usar? Pues mira, para tomar apuntes en una charla, quedarte con las mejores ideas, porque ya las tienes ahí, y además repercute en tu nivel de visibilidad y el efecto de silencio que provocas con los que tú crees que les interesa lo tuyo, tus seguidores, con los que tú te relacionas. Otro decía, ah, pero también me puedes servir para yo tener notoriedad. Claro, te puedes servir para tener una imagen, para tener un prestigio, ¿vale? Para buscar las maneras de tener seguidores por tres fijas. Tú puedes hacer eso. ¿Vale? Fijaros que se produce un fenómeno muy potente, que es el de retweet, retweet, retweet. Las personas no escriben nada de su cosecha propia, sino que hacen plas, 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 plas. Entonces se produce el fenómeno de acariciar el móvil, que es el de... Porque tú en Twitter difícilmente te lees todo. Lo que haces es acariciar el móvil. En iPhone es así, en BlackBerry es así. Porque el fenómeno de retweet te invade. ¿Bien? Impactos esperados. Aquí es donde yo he posicionado el post. Porque como Jesús me pidió, sobre todo, el tema de enfocar los aspectos de métricas, pues hay cuatro líneas donde yo enfocaría los aspectos de métricas. Sabiendo dónde está el objetivo general, o sea, ¿para qué queremos esto? Yo pondría estos cuatro elementos donde enfocaría los ambientes para las métricas, o los espacios para las métricas. El primero, clientes y usuarios. O sea, a mí me gustaría que la comunidad de práctica tal, o que el instrumento no sé qué, el portal no sé qué, o el wiki no sé cuándo, lo que fuera, diera como resultado algo en los usuarios, ciudadanos o clientes de nuestros servicios. Mejor satisfacción, hemos mejorado entre grados, hay 10.000 participando, hay no sé cuántos internacionales, bueno, que mejore esta realidad. Luego, otra, ambiente o clima, importante. Es decir, nuestro proyecto está generando impacto en los valores de la organización. Ese sería un tema a medir, porque si las comunidades están poniendo aquí impacto, entonces sí que estamos generando un proyecto de larga plaza. Porque el cambio que se supone que ese paradigma de dirección y gestión tiene que efectuar, viene determinado, porque consideremos que el conocimiento es un activo y empecemos a tratarlo de manera, digamos, responsable. Por lo tanto, esto sí genera actitudes, valores, etc. Y podemos medirlos. Lo veremos cómo. Entonces aquí estaremos dando un salto importante. La tercera, voy a imprimir a esta, economías. Sobre todo ahora. Porque ya sabe que la administración pública en época de vacas gordas, el de abajo la eliminamos. Ahora surge mucho el tema de economías. Oye, este proyecto de gestión del conocimiento ahorra algo. Oye, permite algún tema de disminuir plazos. Oye, con esto yo puedo optimizar este tema. Entonces, yo pondría indicadores. Cuanto más en euros, mejor. Y la tercera, y no despreciable, es esa que es reporting. Sin métricas y reporting. No son más soberanos. Fijaros. Es que, para mí, lo importante de esto es que, si hacemos métricas, tenemos que trabajarnos una estrategia de reporting. Porque no todo el mundo quiere los mismos indicadores ni las mismas cifras. Porque hay segmentación de usuarios y clientes de las cifras. Porque hay productos que tienen que mostrar las cifras de una manera y otros de otra. Porque el reporting tiene que ponerse las mesas de decisión. No son únicamente pantallas. Fijaros. La estrategia necesita control. El control está aquí. Si la estrategia y el control pensamos que se documentan, entonces hemos perdido norte. Porque la estrategia, lo importante, no es un plan estratégico. La estrategia no se documenta. Se socializa. Porque tiene que generar compromisos. Si yo recibo un plan estratégico en mi correo electrónico y yo no me veo implicado en él, para mí es un documento. No es un compromiso. Y aquí pasa lo mismo. Si yo no me veo implicado en el consenso de resultados que quiero conseguir, para mí esto es un documento de métrica. No es para nada una guía de ajuste. Entonces, diferenciar documentos de comportamientos. Cuando hablamos de estrategia, de gestión del conocimiento, casi todos dicen consultoría, plan estratégico. Lo importante es 50 páginas. Cuando estamos viendo que esto tendría que ir por otro lado. ¿Bien? Entonces, esto lo he preparado en un documento que le he pasado a... o que le estoy pasando a Jesús para que tenga todo el detalle. ¿Qué pasa cuando nos planteamos las métricas? Pues que hay un montón de áreas en donde las comunidades y los proyectos de gestión del conocimiento deberían plantearse dónde están sus impactos. Impactos en actitudes, en temas de formación, en temas de capacidades, en temas de estrategia, de protocolos, de uso de las CICS, del esfuerzo en innovación, temas de alianza, de participación de los agentes externos, incluso de imagen, de responsabilidad social, indicadores que tienen que ver con si hacemos bien la antena, si organizamos bien el conocimiento, si colaboramos bien, si generamos nuevo conocimiento, indicadores para... Esto nos tenemos logrados. Si consulta, preso, visita, si gopa, papá, todo esto. ¿Vale? Y luego los últimos. Oye, si nuestra oferta está mejorando, nuestras cifras de negocio están mejorando, está mejorando nuestra satisfacción de los clientes, usuarios, etc. Claro, cuando uno ve esto y se enfrenta a lo tradicional en un esquema de métricas alrededor de un proyecto de gestión del conocimiento, que suele ser métricas del proyecto, no de la organización. Son métricas del proyecto, no de la organización. Entonces, claro, esto cambia. ¿Se vuelve más complejo? Algo más. Pero lo que estamos es tomando sentido de que el conocimiento influye en la organización, no solo en nuestro proyecto. Influye en la organización. Influye en ese proyecto macro de gestión del conocimiento. Yo recomiendo usar una ficha de estas características para el proyecto compartido o para aquellos que no sean compartidos. Primero, poner título del proyecto. ¿Qué práctica o qué problema tenemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos cubrir? ¿Bien? ¿Qué enfoque de gestión del conocimiento es el más pertinente? ¿El de antena? ¿El de colaboración? ¿El de organizar bien lo que sabemos? ¿El de nuevo conocimiento? Porque todos están interrelacionados. Pero si ponemos un eje prioritario, nos van a salir los resultados pronto antes. Porque lo que queremos son resultados ya. O sea, ¿qué podemos hacer en un proyecto de gestión del conocimiento alrededor de comunidades que muestre resultados en dos meses? Segundo, grupo, núcleo y participantes. Diferenciando todo eso. ¿Vale? Grupo, núcleo y participantes. Bueno, ya han buscado antes una transparencia. Que sea el lurker. Bueno, los diferentes órbitas de colectivos. Vamos a diferenciarlos porque nos va a interesar. Saber quién va a ser. Usuario directo o indirecto. Misión, visión y objetivos. Misión. ¿Qué es la comunidad hoy? No qué hace. ¿Qué es? ¿Qué es? Visión con V. ¿Qué quiere ser? No, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere ser? Una reflexión. Que nos puede mover el suelo. Y último, objetivos. El objetivo es nada más que en teoría de la organización es poner la misión aquí, la visión aquí y lo que diferencia una de otra. Esos son los objetivos. Si aquí yo digo que mi mercado es nacional y la misión es internacional, tengo un proyecto de internacionalización. Un objetivo. ¿Vale? Entonces, escribiendo la misión y la visión, lo que hace que sean diferentes, ahí están los objetivos. No los que yo me invento. Vienen de algo que está razonado. No son objetivos, porque sí. Son objetivos que salen de ahí. Papel de la tecnología. Papel. No digo sofisticación tecnológica, digo papel de la tecnología. Sino como madurez que tenemos para poder abordar. Aquí yo veo que hay un grado madurez bastante superior a lo que entra ahí. Pero bastante superior. Y luego, pues, en esta misma ficha digo resultados en el capital intelectual, en capital humano, en capital estructural, en relacional esto, en los enfoques, en la antena esto, en las consultas, los resultados de la oferta. Entonces, con una fichita así, que no tiene por qué ser en una sola hoja, puede ser por cada cuadrito, puede ser una media página, por ejemplo, sin ser exhaustivos en plantear aquí 200 indicadores, yo diría que con 20 sería suficiente. Porque ya tiene, completando con este enfoque, podríamos llegar a un tránsito del recurso al activo, para que vean que considerar el conocimiento en una organización como un activo no es gratis. Y hay que tener visión panorámica. Y bueno, yo creo que podríamos terminar aquí y emplazando a los que por la tarde pues podamos tener una reflexión más más particular de detalles. Así que, un placer. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien sabía empezar? Hola, buenos días. Buenos días. Primero de todo, purificarte. Muchísimas gracias que me vas de la milla al dedo. No sé si lo que voy a hacer es una pregunta, una reacción o ya pedís y con albís. Bueno, la Fiscalía Departamento de Agricultura trabaja en el sitio de organización y tratamos de promover un plan director asociado a un plan estratégico en los términos de la organización para hacer la gestión de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Es decir, un documento que es un plan estratégico no genera estrategia porque es de las personas descompromisos. Totalmente de acuerdo. Esto lo has dado en el clavo. Un plan estratégico generado desde la organización, desde los trabajadores de la organización, desde la dirección, no se ve como algo serio y con potencialidad. Porque tiene que ser una consultoría. Entonces, al final has puesto la ficha y me da un poco de esperanza. Porque, claro, partiendo de un producto que puede generar resultados a dos meses vista, quizás vean viabilidad, estatalidad, profesionalidad y criterio y capacidad de dirección y de ahí hacer un plan director en los términos que la organización dirige. De ahí, saca lo siguiente. Fíjate, yo creo que es la situación en la que nos encontramos. Siendo que sincera, hay veces que la consultoría la contratan para que luego te diga el director del proyecto interno si al final lo hemos hecho nosotros. Es que no lo voy a hacer yo, desde fuera. Yo te puedo dar ese liderazgo que internamente quizás no se legitima de una manera de abajo arriba tan directa. Pero hay un tema principal. Es un plan de gestión del conocimiento que tiene que ver con un plan que hay por arriba. Hay planes que se solapan unos sobre otros. Primero, los objetivos de la organización generales. No de gestión del conocimiento, generales. ¿Cuáles son? ¿Cómo la gestión del conocimiento se interpreta bajo esos objetivos generales? Es decir, por ejemplo, un objetivo es atraer más ciudadanos al servicio nuevo que hemos abierto en tal ciudadano. ¿Vale? ¿Cómo la gestión del conocimiento puede favorecer un planteamiento de pegarse y adherirse a esos objetivos? Entonces tú puedes decir, ah, de antena, si yo hago un buen seguimiento, determinadas necesidades, eso puede crear un producto informativo de inquietudes, eso puede llevar a que hay muchas formas de interpretarlo. Pero, primero, los objetivos de gestión del conocimiento no son dispares a los objetivos de la organización. No puede ser, no lees el plan director de la organización. Tiene que estar ahí. Y si tú logras una tabla de este, donde pones los objetivos arriba en las columnas de la organización y en filas los de gestión del conocimiento y en las celdas pones por qué este, pega a este, por qué pega a este, por qué pega a este, entonces te estás asegurando muchísimo. Porque te digo, los proyectos de gestión del conocimiento han sido muy exploratorios y han ido directo desde la gestión del conocimiento diario, desde las herramientas de la gestión del conocimiento, sin mirar cuál es su grado de vinculación con el todo. Entonces, bueno, esos son proyectos que en épocas de vacas flacas se caen. Porque enseguida el de arriba te dice, ¿y esto para qué? Y te dice, pues no sé, pues esto hace nada. Pues es que es así, o sea, no hay más vuelta de otro. ¿Más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, me hago la mía, Carlos. Venga. ¿Tú no crees que lo que yo me he encontrado cuando hago proyectos de este tipo es que para que funcionen bien necesitas estructuras planas? Y entonces te encuentras con una especie de buques insignia, que son las organizaciones que funcionan con estructuras piramidales, que ya empiezan a ser un problema para ellos y todo, ¿eh? Yo creo que hasta para ellos, para los que están allí y creen, ya les empieza a ser un problema, pero lo que es tremendo es para cosas de gestión del conocimiento que precisamente lo que hacen es encajar muchas piezas de organizaciones que algunos parece que trabajen un departamento contra otro departamento. Sí, sí, pero fíjate, metodología que aplicamos. Una cosa, vamos, que he aprendido yo desde el año 2003. No hago proyectos de gestión del conocimiento para toda la organización, cuando son de una determinada división. No. Bueno, se hacen para un área concreto y en virtud, si el plan estratégico de la empresa o de la organización tiene seis objetivos, cubrimos uno o dos. O sea, vamos a tratar de ir con un planteamiento progresivo de convencimiento interno. No le tiene que convencer el consultor. Porque hay veces que pasa que cuando el consultor ya no está, entonces el proyecto se cae. Parece que dependía de un ardotante externo. Como si hubiera alguien que estuviera sujetando allí por fuera, cuando se va, se cae abajo. Entonces, lo primero, uno o dos objetivos generales de la organización y un área. Por ejemplo, nosotros ahora estamos BBVA, auditoría interna. No es gestión del conocimiento en BBVA, libre medios. No, no puede ser. Porque sería inabordable. Vamos a auditoría interna. Y dentro de la auditoría interna, a unos temas que tienen que ver con cómo aprovechar el conocimiento de los auditores que están deslocalizados. Creemos que hay que dar retornos rápidos, visibles y abordables. Si nos planteamos gestión del conocimiento en red, pues ya estamos con un problema desde el inicio. Porque nos vamos a encontrar con que la estructura no permite aterrizar, digamos, el sistema de gestión del conocimiento. Hay demasiada estimada, demasiada silla. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más que hace una pregunta? Pues muchas gracias. ¡Gracias! gracias. agradecidos a todos que... no, no, vengan, no, no, vengan, no, vengan, 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 vengan.